Ella iba sola por la vida, ella iba y a veces venía y sabía sacarme una sonrisa bella, dulce y vienta de pies grandes fueron solo unas semanas, nada más, nada menor fueron solo unas semanas, nada más, nada lejos Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ella iba sola por la vida Ella iba despacio y deprisa y sabía sacarme una sonrisa bella, dulce ni sienta de ojos grandes El cuento fue, el cuento fue, el cuento más hermoso el cuento fue, el cuento fue, el cuento más hermoso pero solo quedo en eso, solo quedo en todo Todo quedó en nada, nada porque allá aguantamos Aguantamos Y a lo mejor echar de menos a alguien no es igual que acordarse Y a lo mejor echar de menos a alguien no es igual que acordarse Y a lo mejor echar de menos a alguien no es igual que acordarse Y a lo mejor echar de menos a alguien no es igual que acordarse ¡Gracias!